Fue tremenda, como decís, mucha subida, mucha bajada, mucho todo, muy dura, digamos. La primera vez, la primera vez que me estoy dedicando a lo que es trail, ¿no? Esta temporada vamos a hacer la primera parte del año, por lo menos, trail. Yo venía de correr calle, yo solo venía corriendo pista y calle, y bueno, ahora nos vamos a dedicar, por lo menos, a la primera parte de lo que era esta carrera y lo que viene el nacional de trail, para probar cómo nos va. Es un cambio grande, sobre todo en los tiempos, en los ritmos que se maneja, porque acá no podés guiarte por parciales, tenés que ir a sensaciones, ¿no? Por ahí pareciera que vas lento y tenés que ir regulando. Hoy me pasó, al principio salí dentro de todo medio rápido, pero me había pegado una ahogada y me costó mucho cambiar el ritmo, sobre todo la primera parte. Me costó, tuve que caminar y por suerte me pude reponer, ¿no? Y la segunda parte hice muy buena trepada y después era solo bajar. Tenés que ir sabiendo cuándo tenés que bajar un poco el ritmo y cuándo apurar, ¿no? ¿Conocías la olla en verano? No, la verdad yo no... Acá subí dos veces, el otro día vine a hacer el circuito con los chicos, con Jen y Diego Cretón y bueno, hoy era la segunda vez. Y el otro día, bueno, se me había hecho muy llevadero, lo había hecho todo trotando, digamos, toda la parte trotando, pero íbamos, había alargado mucho más tranquilo. Hoy fue diferente, hoy costó mucho, pero fue otro ritmo que puse. Déjame saludar, agradecerle al Pato que me dio permiso para venir a correr y bueno, a Rodrigo Mateo ahí que nos da una mano en el gimnasio Nehuen y a mi familia, a mi nene que me vino a ver y no, a todos los que me conocen. 06, número 06. Bueno, Gabriel, ¿cómo fue esta competencia? Muy lindo, la verdad que amaneció una mañana media fresca, pero a pasar los kilómetros uno empieza a calentar el cuerpo, así que era muy divertido, la verdad que contento de la primera carrera en Nesquiel. ¿Y sos habitualmente corredor de montaña? Sí, 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 yo corro más que todo carrera de montaña. ¿Qué te pareció la olla? Muy lindo, muy técnica, eso está bueno, la verdad que estuvo muy, muy lindo, pero bueno, corredor de acá son bastante rápidos, así que nos llevaron a las corridas a todos. ¿Lo tenías a Hugo ahí adelante? Sí, sí, estaba bastante lejos, sobre todo el último, pude recordar un poquito, pero no, no, sí, la verdad que corrió muy, muy bien Hugo. Bueno, ¿y el frío se siente en este tipo de carreras? Porque venían días hermosos y hoy refrescó un montón. Se siente, pero una vez que largaré te olvidaba de frío, la verdad que ya una vez que corré estabas en carrera y... Aunque arriba en la última parte soplaba muchísimo el viento y casi nos volteaba. Fue muy tranquilo, la verdad que estuvo muy, muy lindo y... No, estábamos acostumbrados a correr entre las piedras, así que no. No se viene solo de Bariloche, yo soy salteño, pero vivo acá en Bariloche hace muchos años ya, así que bueno. Bueno, felicitaciones, agradecimientos a alguien. A Vero, a la gente de la organización y por siempre nos atienden muy bien acá, así que hay chau sobre todo.